¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Octopath Traveler con su buen amigo Peter Que en esta ocasión pues bueno seguimos haciendo todas las misiones secundarias del juego Y en esta ocasión vamos a hacer la zona del acantilado Y te recuerdo que en la descripción de este video puedes ver el momento en que hago cada una de las misiones En el nombre como a mi me vivieron en español Cuáles son las recompensas que se obtienen Y aunque muchas recompensas luego solo son dinero Jalea y esas tonterías Les recuerdo que luego es activar a ciertos NPCs Los cuales cuando vaya por ciertas armas Que ahí ya pues eran videos de un minutito, minuto y medio En donde solo vamos por el arma Les diré no pues ya hicimos la misión tal En donde con eso se activa y entonces ya aparece aquí el NPC o cosas así Entonces es recomendable que le hagan todas También muchas de estas cosas sé que algunos de ustedes se arrecen que se las repita Pero siempre puede haber alguien nuevo en el canal que puede hacer este su primer video Y algunas cosas luego que está repitiéndolas una y otra vez Porque si algunos de ustedes se saltan a cierto punto Y tengo que decir algo que ya había dicho antes Para que no se queden como con la cara de Watt Y de ahí en fuera pues aquí vamos a conseguir unas excelentes dagas Tanto Triza, no perdóneme Triza no Tanto Filia, no Filia tampoco Este tanto Primrose como el ladrón, este Sirion Les van muy bien esas dagas Entonces todo depende de la build con la cual vayan a armar a sus personajes Sirion o Primrose les puede ir fenomenal Pero bueno vamos a empezar con Kael a la madre de los dragones Esta se parte en 3 misiones Entonces obviamente no podemos hacer la misión 2 ni la 3 si no hacemos la misión 1 Para eso tenemos que empezar acá en esta sección Donde empieza la historia de Sirion, del ladrón Entonces aquí muchas de las Este ¿Cómo se llama esto? De las Enrocaudas, perdóneme De las misiones se van a hacer Lo que vamos a hacer es Buscar a un NPC que está aquí En Travesal Occidental de Rollo Claro, entonces aquí yo voy a hacer un pequeño corte Porque pues ustedes también pueden llegar ahí sin tanto problema No es que esté muy difícil Aquí cuando yo ya estaba a punto de llegar Es cuando Entonces si ya les enseño como llegar En este caso es bueno llevarse a Zairus Que por fin pude decir Zairus en el juego Y no solo decirle Erudito Al fin Y también a Elfint Que creo que es el Boticario Por fin también pude decir su nombre Para poder tener aquí la opción de escuchar Y que nos dé un objeto oculto Que más que decirnos Como que nos está diciendo por donde puede estar El objeto oculto va a estar un poquito aquí abajito No nos toman ni 40 segundos A menos que se encuentren con una batalla Que aquí las estoy editando Y van a ver incluso que va a empezar a brillar No va a brillar si no hablan con ese NPC Entonces aquí pueden ver como está brillando Entonces ahí está el objeto Simplemente caminamos Lo tomamos Y con eso ya empieza la... Bueno ya tenemos el objeto Que nos está pidiendo esta calle Entonces podemos regresar con ella aquí a Rocaudas Aquí ya me activan el viaje rápido Que bueno para ahorrarme mucho tiempo A la hora de hacer yo cosillas Vengo hablo con ella Y con eso ya tenemos la primera misión Para llevarnos 1500 de euros Y frutos ligeros Como pueden ver esto lo pueden hacer Desde el inicio del juego Por eso es que la recompensa es una porquería Tanto en oro como en lo que te dan Es así que te lo hubieras quedado mi reina Este... Pero bueno Vamos a irnos ahora a este... Cumbre Cantal Donde vamos a volver a encontrar aquí a Kaya Entonces les voy a mostrar Donde está Entonces se vienen hasta por aquí Ya la vieron Entonces aquí está Volvemos a hablar con ella Por una recompensa ahora ya mucho más decente De 6600 Este... Y aún así... Y lo que vamos a hacer ahora Es vernos para acá arriba Para este... Traernos a un... NPC Entonces tienen que traer Ya sea Primrose o Ophilia Porque con ellas lo van a convencer De venir A veces este... Primrose baja mucho su porcentaje Y a veces Ophilia es mejor También puede ser al revés También pasó con Cyrus Que a veces Elfin El Boticario terminaba Haciendo mejor opción Para algunas cosas Por eso es que de repente ven que cambio Del Boticario Bueno de... Sirius a Elfin Porque simplemente me daba 36% Y es una lata Porque como te puedes salir a la primera Como puedes hacer todos los intentos Y si no tienes que ir a la taberna Y es todo un desmadre Pero bueno Ya tenemos este NPC Que lo estamos trayendo Para venir a hablar acá con Kaila Y con eso ya habremos acabado esta misión Para llevarnos nuestros 6600 Que miren Esto estuvo mil veces más fácil Y nos dan más oro Pero bueno Recuerden que muchas de estas cosas Se van activando Como vayan acabando las misiones Entonces si en algún momento Se atoran Si en algún momento me dicen Peter por qué no me apareces esta misión Acaben el juego O acaben las 8 misiones Porque acabar el juego Es vencer al jefe final El cual está súper pesado Entonces mucha gente se queda Con que con hacer los 8 actos Del capítulo 4 Ya eso es acabar el juego Y bueno Nos vamos a ir a la última parte Minelaria Aquí estamos en Calle Madre de los Dragones Parte 3 Aquí pueden ver que está Luego luego Aquí prácticamente nos dice Que a la pobre le robaron el dragón Entonces tenemos que ir A recuperarlo Va a ser una batalla De uno contra uno Por eso es que en este caso Yo me puse a Olverick Porque fue mi personaje Número 1 Lo tengo nivel 75 Para estas alturas del juego Lo tengo con El trabajo O el super trabajo Como me gusta decirle A estos De Este Del señor de la guerra Entonces Él es el que se va a echar esto Aquí les estoy mostrando Más o menos Cómo llegar a esta zona Aquí disculpen Me dio Me estaba tontando También Oigan Tenía Dos años y medio O sea Aunque lo jugué En su lanzamiento Por todo el tiempo Que lo jugué Dos años y medio Desde la última vez Que me jugué bien bien Todo el juego Entonces Cosas que no me acordaba O que medio me acordaba Pero bueno Nos vemos a venir aquí Al tiempo del canto del dragón Aquí se los muestro Cómo estamos en este punto Para cualquier cosa Me gusta Ya saben Quedárselos claro Que no haya ningún problema Aquí está Mineralia Aquí estamos en el punto Donde vamos a estar Aquí va a estar el NPC Simplemente Sigan el camino Que yo ahorita Yo les voy a mostrar Y listo Estos amigos Cabe mencionar Que este NPC Aunque está Bastante fácil Su única Como ventaja Es que utiliza Como que un hechizo Con el cual Nos hace fallar Muchos golpes Entonces van a ver Cómo es fallo 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 Y a la larga Pues de que nos esté Piqueteando Nos termina bajando vida Entonces Nos puede Terminar Cómo se dice esto Envenenar Que ahorita lo van a ver Entonces llévense para Antiveneno Por ejemplo Ahí lanzo los golpes Para ya más o menos Darle bien Y Este Si es necesario Pues un poco de curación Unos 900 de curación O cosas así Porque luego se pone loco Por ejemplo Ahí me molestó La verdad Que tuviera fallo Pero bueno Tiene mucho esto De fallo 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 Es lo único Que es así como De ñe Pero él Tiene muchísima vida Es el tanque De los ocho Entonces hasta eso Es de los que más Pueden llegar a aguantar Esto Acá ya Tontado Volví a intentar Hacerle el golpe Definitivo Del señor De los dragones De los dragones El señor de la guerra Y entonces aquí me fue bien Señor de la runa Señor de la guerra Y ahí pueden ver Que dice Obtenemos el huevo del dragón Entonces una vez Ya tenido el huevo del dragón Tenemos una Aquí Este Microtransacción Les iba a decir Pero no Es una Micro charla Y entonces ya podemos Regresar acá Creo que incluso Hasta allá Nos podemos Teletransportar Gracias Que ya nos podemos Teletransportar A muchos lugares Y Simplemente regresamos Con ella Hablamos Le damos Su huevín del dragón Y nosotros Nos llevaremos Once mil De oro La túnica De la princesa Del dragón Y frutos ligeros La túnica De la princesa Del dragón Es Bastante buena Tampoco voy a decir Que es indispensable Pero es bastante buena Si se van a hacer Una build de críticos Porque tiene Pasivas de críticos Después de eso Nos vamos a ir A otra vez Este Rocaudaz Vamos a irnos A la mansión Donde encontraremos A Headcoat Este hombre Que ya saben Que es el mayordomo Y demás Esta misión Se activa Hasta que hayan Acabado Toda la misión Del ladrón De Thirion Antes de eso No se puede activar Esta misión Están avisados Y Es una misión Extremadamente regalada Para una De las mejores Dagas del juego O sea no voy a decir Que las mejores Definitivamente Pero Top 5 De las mejores Dagas de todo el juego Porque además De que tienen Un muy buen Daño Nos dan un Busteo De daño De fuego El cual como Thirion Tiene habilidades De daño De fuego Ya de entrada Pues le viene Fenomenal Y dependiendo De como armen A Primrose También le puede Venir fenomenal Hablo con él Después de eso Nos tendremos Que venir Acá arriba Hasta Elinor Donde también Farmemos oro Y demás Ya muchos de ustedes Deben conocer Este lugar Como la palma De sus manos Y si yo En mi video De como Farmer dinero Y nos vamos A venir a la parte De acá arriba Y aquí es cuando Les digo Que por ejemplo Aquí todavía Por ejemplo La primera vez Lo intento Con esta Primrose Y tienes Y tienes un 36% De probabilidades No lo logro Digo a ver Como de que no Lo voy a intentar Con Primrose Y creo que ya me dejó Entonces ya no necesité Utilizar a esta Ofilia Porque ahorita Si se fijan Ah no Si terminé Usando a Ofilia Ven lo que les digo Que de repente Era así como Y no quería Y curiosamente Por lo que pasa En este pueblo No creí que a Ofilia Se le fueran A llevar para allá Pero bueno Igual como ya es El final del juego O al menos Ya el final De la historia De Ofilia Igual y por eso Si Vamos a regresar Otra vez Aquí a Rocaudaz Ya nada más Llevamos a este Hombre Con este Heardcoat Ven la conversación Que aquí obviamente Yo me estoy yendo Muchísimo más rápido Y demás Y con eso Ya tendrán Una de las mejores Zagas del juego Ya nada más Por esto El video valió La pena para ustedes ¿A quién de los dos Se lo van a poner? A quien quieran O sea En algunas builds Van a ver Que les recomiendan Mucho ponérselo A Ladrón Sirion En algunas otras builds Les van a decir Que se las pongan A Este A esta Primrose Generalmente Si planean hacer Mucho daño Con Este Sirion Ahí le van muy bien O sea Él tiene dos opciones De dagas Una de esas dagas Es esta Otra son las de víbora Con las cuales Cuando golpean Tiene un chance Muy grande De envenenar al enemigo Y bueno También nos da 12.000 de oro Entonces Por una misión Extremadamente regalada Nos llevamos 12.000 de oro Y las dagas Pero bueno Como ya son misiones Ahora si Del final del juego Pues pasa esto Como estas dagas Son tan importantes Así como en el video Pasado Pueden ver que aquí Les estoy mostrando Como tiene Más 199 ataque físico Nos da Un 346 De daño elemental Más el daño Extra de fuego Por eso les digo Que le viene muy bien A cualquiera de estos Dos personajes Son los que más Este provecho Le van a sacar Porque ellos tienen Dagas de por sí Y en caso de Sirion Pues él es el que Tiene El poder del fuego Y en sus habilidades Bases Entonces Por eso es que Él le llega a sacar Bastante provecho Bien Otra vez en Rocaudaz Vamos a hacer pie De la guerra Y esta misión Se puede cumplir De dos formas Una es con Tyrion Haciendo la de ladrón Otra es que lleves Aquí a Cyrus O al boticario Para que Hablen con él Lo investiguen Y una vez que Hablaron con él Se van a venir A este otro Lo que vamos a mostrarles Que también pueden usar A Sirion Para hacerlo de ladrón Aquí estamos como que Intentando mostrarles Las dos formas Al mismo tiempo Y acá abajo Con el buen Tyrion Vamos a robarle Que además tenemos Una probabilidad Del 100% Entonces le decimos Matanga dijo La changa Muchas gracias Aquí está el segundo Aquí hay que robar Tres veces Otra vez Matanguita dijo La changa Porque Tyrion Necesita alimentar A sus hijos Que no tiene Pero ustedes ya saben Y aquí tienen La opción De la tercera Y este NPC Si hubiéramos traído A Tyrion O a Sirius Y hubiera No perdón A Sirius O a Elfin Que son Boticario Y el Erudito Y hubiéramos Hablado con ese personaje Que les había mencionado Para descifrarlo Hablamos con ese NPC Y con eso Hubiéramos conseguido También la misión Completarla Entonces Esas son las dos opciones De como ustedes Prefieran hacerlo Pues ahí están Aquí arriba Ya nada más Venimos Le entregamos las armas Y nos dan Nuestra recompensa Que También es bastante Miserable La verdad 2000 nada más Ya ni siquiera Un frutito extra Ni nada O sea estos ya Es pasarse De O'Haze Bien Seguimos en Rocaudas De todas maneras Vamos a regresar A Rocaudas Por si alguien Se quiso saltar Hasta este punto Entonces Esto Rocaudas Es donde empieza La historia con Tyrion Deberías ubicarlo Sin ningún problema Si no vas a ver Como ahorita Te lo pongo en el mapa Entonces No te apures Vamos a ir con el NPC Que muchos de ustedes Deberían haber visto En la misión anterior Que es este de acá Platicamos con él Y una vez platicado Con él Tendremos que movernos Si me fijan La memoria Nocturnernia Ok pues si Nos movemos a Nocturnernia Y vamos a ir A este El teatro En donde bailaba Primrose Que aquí estaba Medio Y de repente dije No No, no, no El teatro está por acá Teatro-bar Porque es un bar Más grande De lo normal Entonces Lugar de negocios Bien Como pueden ver Vamos a hablar Con un NPC Específico Que es el que está acá atrás Pueden intentarlo Con Primrose Pueden intentarlo Con Ophelia En mi caso Como yo las llevo A los dos en el equipo Porque no hay tanto problema Creo que aquí Primrose La tiene de ganar Porque es su zona De confort Entonces aquí no hay Tanto problema Nos regresaremos A Rocaudaz Y una vez en Rocaudaz Lo que haremos Será seguir Este camino Otra vez Para irnos con él En el NPC Que hablen entre ellos Y que nos den Dos mil cuatrocientos De orito Y un blason de protección Que si no me falla La memoria Nos da una Un pequeño bono De protección Contra magia oscura Lo cual Dependiendo de Contra qué enemigo Nos vayamos a enfrentar Por ejemplo Con el que nos enfrentamos En el video pasado Que tiraba Magia oscura Le venía bien Digo tampoco es que Ya sea inmune A la magia oscura Nada más le da Una protección Que dices Bueno ok Nos vamos a ir A Cumbrecantal Para hacer el apuro Del tejedor Donde conseguiremos Seis mil quinientos De orito O flores O como O hojas Creo que es Y un amuleto de tejedor Aquí vamos a hablar Con este NPC Que creo que ya había tomado La misión en este caso De ahí nos vamos a venir Para acá Donde Debemos ir a Nobilearia Y donde está muy cerca De la mansión Donde tuvimos que ir Creo que fue justamente Con Sirion En su historia De las primeras Que tuvimos que entrar Para robar Nos vendremos Por acá Y aquí encontraremos A este NPC Entonces intenten Sacar la información Ya sea con Sairius O con Elfin Boticario O este Erudito Para que les des Dicha información Después de esto Simplemente nos regresaremos Otra vez Aca A Cumbre Cumbrecantal Aquí también Aquí también Ya descubrí Que podía saltarme Como dije Miren Si le estoy adelantando En la edición Y eso Y no le estoy poniendo A echarlos bien Pues ustedes en su juego Lo ven más a gusto Entonces activamos esto Que sería Revelo Entonces aquí yo me lo salto Odete está adentro Entramos Necesitamos Aquí fue lo que les dije Que por ejemplo Con Sairius No quiso platicar Conmigo Entonces Bueno tenía un 36% De probabilidades Entonces terminé Haciéndolo con Elfin Para que no estuviera Tan tirado a la basura Y el Boticario Hecho esto Otra vez nos iremos A Nobiliaria Que es la ciudad De nacimiento De Primrose Entonces volveremos A irnos para acá Y Para esta misión Deben de haber acabado Tanto el Acto 4 De Sairius Como de Primrose Los dos actos Tienen que estar acabados Porque si no Esta misión Está activa Cabe mencionarlo Nos vamos a ir Hasta por acá Y Revelo Por cierto Si ya acabaron La historia de Primrose Ya saben perfectamente Quién es Ya saben quién Está a su lado Ya no Ya no hay nada Ni spoilers Ni nada que hacer Aquí con sorpresas Platicamos con él Y con eso Ya es suficiente Va a pasar la escena Van a contar su historia Como que reconcilian Y entonces ya todo Es amor y paz Y ustedes se llevarán El casco de Revelo Y los 9000 De oro Hojas O como sea Que sea la manera De este juego Yo prefiero siempre decirle En todos los juegos Que son oro Salvo cuando si estamos Como en grande foto Que ahí si es dinero Pero bien Terminado esto Nos pasaremos A nuestra siguiente misión La cual va a ser Una mina En problemas Donde conseguiremos 9000 de hojas Dinero de más frutos Y más frutos Frutos afiliados Y críticos Como pueden ver Estamos aquí Otra vez aquí En el acantilado Y en esta ocasión Nos vamos a ir A la parte de Hasta acá arriba En donde vamos a encontrar Un NPC Ahora si vean bien El camino amigos Porque cuando regrese Nos irmos a otro lado Y cuando regresemos Ya no voy a mostrar Todo el camino Porque también O sea Ya con que se los muestre Una vez Pues ya saben Como venirse para acá Entonces Venimos para acá Hablamos con él Que creo que también Es por error Había activado su misión Pero O sea Da lo mismo Y hecho esto Nos iremos a Doradia Si no es la memoria Si aquí está Doradia Y Muy cerca De donde Está El Tipo como Castillo O puerto No más bien Sería como tipo puerto Si porque aquí No está el castillo Eso está más arriba Pero bueno Nos venimos hacia acá arriba Y por acá Vamos a encontrar A este hombre Y aquí pueden Si trae a Thirion Intentarle robar O con esta treza Comprarle el objeto Sinceramente Me vale un cacahuate Lo que vale Cosas mucho más caras Que he comprado De 42 mil O de 90 mil Entonces esta cosa Me da exactamente lo mismo Entre esta misión Y la que sigue Vuelvo a estar más farrado De dinero Y en dos minutos Con los videos De cómo farmear oro También lo hacemos En menos de dos minutos Entonces ya Este Nos regresamos otra vez Acá como les había mencionado Y volvemos a hacer Todo el camino Creo que este Todavía no lo había editado Pero me acuerdo Que si hubo un punto En que dije También voy a empezar A editar un poquito más Esto porque Nos podemos ahorrar Un minuto más Entre todo este tipo de cosas Puede ser más sencillo Para ustedes De todas maneras Ahorita ya no conseguimos Nada especial Más allá de orito Cosas así Super simples Y además Si no fue a la memoria Solo nos faltan Dos misiones más Que también están Muy muy Pero muy sencillitas De hacer Entonces aquí Le picamos Una vez que ya Le picamos Entonces nos saltamos La misión Nos darán nuestras Recompencias Gracias gracias Muchas gracias Por el oro Técnicamente Perdí Dos mil Aunque obviamente Si me hubiera llevado Sirion Hubiera sido más Dinerito Pero bueno Nos vamos a Mineraria Y aquí van a estar Las últimas dos misiones Las pueden hacer En el orden Que ustedes prefieran La primera misión La vamos a hacer Por aquí arribita Vamos a encontrar El NPC allá A lo lejos Por acá arriba Por acá arriba Por acá arriba Nos subimos Y aquí Platicamos con él Para que se active La misión De la labor Del abismo Hecho esto Lo que vamos a hacer Ahora es Irnos hacia Aquí debería estar Aquí en Astledam Donde empieza La historia De Cyrus Del Del mago Del Erudito Y vamos a irnos Acá arriba Ahora sí A donde está La academia Castillo Por acá Para encontrar Un NPC Con el cual Vamos a Preguntarle algo Y con eso Ya nos regresaremos Y habremos Acabado esta misión Entonces nos vendremos Para acá arriba Caminamos por acá Nos vemos por aquí Platicamos aquí Gracias por Las buenas noches Sí, 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 sí Nos activamos Por este lado Nos regresamos Aquí a Mineraria Y creo que Ahora sí Hice el corte Entonces aquí Ya estábamos subiendo Creo que lo hubiera De haber hecho También en el otro Pero bueno Hablamos con él Se nos da la misión Y gracias Entonces ya con eso Ya solo nos falta Una última misión Para tener Todas las del acantilado Entonces Bueno 11.000 También con esto Ya nos recuperamos De como les había mencionado La última es El hijo pródigo Entonces seguimos aquí En Mineraria Por cualquier cosa Nos vendremos acá abajo Donde obviamente Pueden ver que Pues tiene burbujitas Diferentes Tampoco no es tan complicado Hablamos con dicho NPC Y vamos a tener que ir Al castillo De Madhastar De No Este no es Tampoco es este De Aquí está De Manzalima O algo así Entonces aquí está Para que más o menos Ustedes también lo chequen Vamos a ir al castillo Del sultán Y eso Vamos a encontrar Un guardia Con Primrose Tienes Bajas posibilidades De que te Se venga contigo No imposibles Al final es un 36% Entonces uno de cada Tres de ustedes Debería estar lograndolo Y Con Ophilia Se viene con nosotros Entonces nos lo traemos Para que hable con Esta señora Y acabamos con Esta sección Entonces Como pueden ver Prefiero utilizar Ophilia Para cualquier cosilla Y ya podemos activar Para regresarnos A Mineraria Que está acá arriba Y ya sabe Simplemente vamos Rápido Si veo Lo uses A Claro Esta mujer Nos saltamos La conversación Recibamos nuestra recompensa Y let's go Acabamos otro video Si este video te ayudó Ya sabes que ese like Siempre se hace la diferencia Leerlos a mi siempre me gusta Sin importar Cuanto tiempo pase del video Déjenme aquí En la caja de comentarios En este video en específico Porque a mi me llegan Las notificaciones De cada video Entonces no es necesario Amiguitos Que se vayan a otro lugar Aquí es más que suficiente Y algo que no hice En el video anterior Pero que ahora si quiero Hacer con ustedes Es mostrarles que aquí Está en el mapa Y que aquí es cuando Yo sé Pues hasta donde Bueno Como es que tenemos Todas las misiones Y demás Si es probable Que algunos de ustedes Me digan Oye pero no falto una Sobre todo si no han visto Mi video De cómo desbloquear De cómo desbloquear Al jefe final Del juego Pero esa misión La hicimos ahí Que es la que les podría faltar Entonces si están siguiendo Esta lista de reproducción Tal cual como yo Se las dejé De misiones secundarias Cómo desbloquear Al jefe final Misiones secundarias Esta zona Misiones secundarias Cómo hacer esta otra zona Van a estar igual que yo Y de ahí en fuera Como pueden ver Todas en palomita Todo bien hecho Nuevamente Si el video te ayudó Ya sabes que se la dice Se agradece un montón Aquí ya te debe estar Apareciendo La lista de reproducción Para que veas todos los videos Que hice en el Octopad Traveler Para ayudarte Y también en la descripción Del video puedes ver Esa misma lista de reproducción Entonces gracias nuevamente Y hasta el siguiente video Bye bye